Bueno, acerca de este tema, debe decirse que hay una política nueva. Los medios de información, incluidos los medios independientes, nunca trataron este asunto. Es un reproche fraterno, porque esto se practicaba de tiempo atrás, se condonaban los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales. No era un tema de los medios, se guardaba silencio o no se sabía. Nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales. Porque durante todo el periodo neoliberal, aquí lo he dicho varias veces, se engañó a la gente de distintas maneras. No voy a dejar de repetir el engaño de que no podían aumentar el salario porque iba a aumentar la inflación. También, cosa que ha quedado demostrado que no era cierto, algo que se demostró que no era cierto a partir de que se promovió el incremento de los salarios mínimos y no ha habido un desbordamiento en la inflación. Pero engañaron muchísimos, muchísimos años. Engañaron también con esto de lo fiscal, de que México tenía el problema de una baja recaudación porque los del sector informal de la economía no pagaban impuestos. Los ambulantes, la gente que se busca la vida como puede, sobre todo en épocas de crisis. Y ese era el problema.